Hola, muy buenos días. Hoy estamos por empezar una nueva cirugía. Nuestro propósito es brindarle lo mejor de nosotros y de todo el staff que trabaja con el Dr. Trujillo para que los resultados y la seguridad de los pacientes sean lo mejor posible. Estamos en una clínica de tercer nivel, una clínica que tiene todos los equipos modernos necesarios. Tenemos también dentro de la clínica unidades de cuidados intensivos, banco de sangre, hospitalización. Para esto, todo conjunto es darle al paciente la mayor seguridad en sus procedimientos. Hoy vamos a arrancar ya la cirugía y vamos a ver todos los pasos de la misma y ustedes se enterarán del cambio maravilloso que va a tener la paciente. Nos vemos. ¡Gracias!